Chats Chat, 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 chat Yo tenía el mejor kit, loco Chat, yo tenía el mejor kit, chat ¿Qué pasó? Chat, yo morí No me digan que yo morí con el mejor kit, chat Te moriste cuando se te fuera ¿En serio me morí cuando se me fue la luz, loco? No No Chat, yo tenía el mejor kit de este servidor Me lo donaron, loco Me donaron el mejor kit del servidor, lo juro No, loco No puedo creerlo, loco En serio, perdí Bueno, tengo algunas partes que me sobraron Tengo full India, bueno, tengo full India Que creo que es bueno Perdí la espada Rusia, loco, que era lo más cheto, loco Australia No la puedo creer, chat, no la puedo creer, loco No, qué triste la vida, loco Perdí el mejor kit por... No, guacho Yo con un kit de Spiderman Chat, ahora le sorteo un kit acá en el servidor de Estelar Le sorteo kit España y kit México, ¿vale? Déjame comprar cositas porque no tengo, literalmente no tengo nada, nada de nada Así que no sé qué me puede servir cosas, a ver Bueno, pociones no puedo comprar Regalo filo sprint Él iba a invitar a clan Ahora creo clan De una, ahora creo clan, aguantame Déjame que compro manzanitas Manzanas Voy a comprar especiales ¿Cuánto? ¿Cuánto es para India? No, no vendo espada India, bro No vendo porque... Ahí Bien, chat Aguantame el saliente que me equipe porque la verdad perdí todo, chat Perdí las mejores cosas que tenía y por problemas de internet O sea, porque se me fue la luz Ok, ¿qué onda, pa? No Creo que leí la coche a tu madre, ¿ah? De acá, de acá Ya ¿Qué onda, te quito? Chat, exclamación, rango Los que quieran participar del rango y entren al disco a reaccionar nada más, ¿ok? Me voy a comprar un shulker para tener cositas Ok Pociones No me alcanza todavía Oh, sí me alcanza, aquí tengo pociones Para dos Bueno, está bien Tengo dos kits México para sortear chat, ¿vale? Tengo dos kits México para sortear Y acá me voy a comprar una de velocidad Bien, hacemos esto Y aquí tengo más para comprar, bien Pero ven, chat, déjame equipar porque la verdad Al perder todo, al enterarme que morí por el internet Por que se me fue la luz La verdad es que me quiero morir porque tenía el mejor kit chat Me quiero morir, lo juro Pero bueno, no importa Va, toca farmar todo de cero, loco Y hay que ver Ah, me falta, ok Tengo que tener mucho cuidado Que no me envuelvan en telaraña porque voy a morir Y no tengo Tengo Canadá, Argentina Chile Ah, tengo tijeras acá, bien No tengo cosas de empuje nomás Bueno, no importa Bueno, entonces ya se fue yo, loco Vamos ¿Cuál es la IP de Bedrock? ¿Alguien sabe la IP de Bedrock de este servidor, chat? ¿Alguien sabe la IP de Bedrock de este servidor? Por favor, que me lo diga Si alguien lo conoce Tengo el litro y casco francesa por el casco Filo Golden en Spook ¿En serio? ¿Me quieres dar cosas aquí por Spook? Es que sería Sería mucho quilombo darme las cosas acá Y después volverme a ir No, es como que no da, creo A ver, chat Vamos a farmear Vamos a farmear ¿Me necesito farmear? Ahí A ver si es menos farmear, chat Ahora les invito el clan ¿Vale? A ver si es menos farmear Ya me están envolviendo en telaraña ¿Really? No Míralo al puerco marrano Te mató el chabón, hijo de la maraca Y no No quiero perder las cosas Prefiero negociarlas Dice Ah, tú eres inteligente, bro Ok, chat Bueno, chat Por lo menos ahora está tranquilo la cosa La gente no me está haciendo focus Gracias por las cosas Así que vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar de chill Ok Voy a guardar esta ahí Hacha chile No sé por qué quiero Hacha chile Bueno Tengo que farmear en las miras Donde no hay pp Se le fue la luz La última vez que morí Fue me fue la luz Y por eso perdí Tenía el mejor kit Tenía kit china Tenía kit china Si no me equivoco Debe regalarte, bro Lo maté No me rompes Ok Lo maté Chat No Colombia No No Guacho Creas clan Dice Ahora creo clan Tengo clan Tengo clan Pero Ahora los invito Tengo gente que no está jugando Loco No Guacho Me robaron las cosas Sortea, bro Me llevo todo Si, este Sos un ladrón De algo A ver, chat Déjame ver que robé Robé una espada Unos pantalones 12 litras Bueno, la chile no sirve Robé manzanas Que es lo que también Me va a servir a mí Y robé un pico A ver, vamos a hacer esto Vamos a guardar acá Lo más importante Acá tengo bloques Lima Ahí, ver chat Hacemos esto Y esto Eh, me regalas Esa espada, please Ahora lo sorteamos Yo no regalo Sino sorteo Yo prefiero sortearla Porque si yo te elijo a ti Otras personas me lo andan pidiendo Y no se las doy, ¿entendés? O sea, prefiero sortearlo Que se lo gane El que se lo gane Y no regalarlo Porque la gente No es que se va a enojar conmigo Sino que, bueno, pues Creo que son las leyes De la vida Tengo una espada chile Manzanas doradas, loco Kishi, loco Mateo un pibe bien, loco Eh, mateo un pibe bien, loco No, no me dice nada legal Todo legal Fue todo legal Son letras, Francia y casco, Francia Por el casco, Golden Freddy Francia A ver, déjame ver qué cosas Yo tengo cosas indias Así que solamente me faltan dos armaduras Para conseguirla mejor Yo tengo indias Ah, me falta Yo tenía full china Yo tenía la armadura full china Y una espada rusia O sea, tenía las Casi las terceras mejores cosas Del servidor Dice, ¿qué se tiene que hacer Para participar? Exclamación Rango, toto Y entrar al disco Y reaccionar nada más Para el sorteo de rangos El sábado voy a estar Sorteando rangos chat Así que el sábado Para los que quieran participar Lo voy a estar haciendo Para los que quieran Y voy a estar directo Acá en Twitch Como siempre Por eso la gente Que siempre me ve Pues si pueden activar La campaña de Twitch Mejor para que no se pierda Ninguna clase de contenido Bro ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? ¿Quieres morir? Esencia Acá tengo más esencia Esto lo voy a guardar En la zona de armaduras Espada, España Acá Pico Este pico Lo voy a guardar en España Ah, chachile Creo que no me sirve Elitra es Colombia Y bueno Bueno Consí cosas legal Así que No puedo devolverlas Además El que se la gana Se lo gana No sé cómo lo maté La verdad creo que Es mi primera kill Bien hecha Ok Vamos a formear otra mina Que no sea esa Para que podamos formear tranquilos Ahí Ojo Ojo El mejor jugador Viene el mejor jugador de Estelar Ahora Viene el mejor jugador de Estelar Hola Ay, no Ya está Muy bien Ojo Vea, diamante Te da por cuatro Ok Acaba de ver Encontrarse el mejor jugador De cosas Creo que ese era el diamante Loquete el diamante Ah, el diamante arriba No Cierto Exclamación rango Los que quieran participar De un rango chat Vale Entran al Discord Y Solamente tienen que reaccionar A chat Vale Solamente tienen que reaccionar Una nada más Ok Ok Ok, no sé Alguien me quiere Quiere envolter Año Vale Bien 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 A ver El iban está arriba El iban mis cosas Wey Ey, bro ¿Cuándo? Que ya El sábado El sábado Hacemos lo siempre Los que ya son los sábados Tienes que recordar Que los sábados Son los que ya Hola Cat Por M Y eso No sé Es el mejor jugador Que tú sabes Cuando no es bueno Es bueno ¿Te mataron Ever o qué? Bien No Por mí Ah Vale Gracias por las falas Chicos Casi me matan Pero te salvé No, no Igual me salvé Yo también Eh, chicken Bien, chicken Equipate, chicken Que vamos acá Piñarra te invito al clan Chicken Aguantame Ya te invito al chicken Tienen que seguirme a full Chicken Chat, voy a crear un clan El que siempre Obviamente necesitas De estar en llamada Conmigo, vale Chat Voy a crear un clan En mi discord Voy a crear un clan En mi discord Para que estemos En llamados En los directos Loco, vale Así que el clan Fijo Que quieran que sea Voy a estar reclutándolos Vale Voy a estar reclutando Clan fijos Para que podamos En llamada Loco Así que estén Atentos al discord Loco Estén atentos al discord Para que no se pierdan Esa oportunidad De participar En llamada Conmigo Y jugar Vale Estén atentos al discord Disco, exclamación discord Loco Ok, waltz Va a ser uno Never va a ser otro Roy puede ser uno Puedes que ser tú también Ahí estamos Ahí estamos Déjame que hago esto Ahí Yo, Carlos Tú también puedes Carlos Puede ser Carlos Puede ser Bien Hacemos esto Y esto Lo guardamos aquí Bien, loco Tengo pociones Manzana Voy a remanzanear Voy a Voy a cargar Ahí estamos Tengo cosas aquí Que las voy a poner En su sitio Original Ahí estamos Espada Argentina Espada Argentina Está aquí Eslitras México España España Canadá Vale Le voy a sortear Un kit México Cuál es mejor Cuál es mejor Chat México O España Chat México O España Chat México O España Es mejor México España A ver Lo voy a ver Mejor Déjame que lo vea Ahora Sorteamos Ahora Sorteamos México España Mejor Ok Vamos a sortear Un México Entonces Tengo dos México Pongan México Pongan México En el chat Escriban México En el chat México En el chat Vamos México En el chat Vamos México En el chat Por favor Vamos Con Minúscula Chat Con minúscula Exclamación Rango Loco Dejame Les pongo Exclamación Rango Ahí tienen El discord México Con minúscula El chat Exclamación Rango Necesita Ayuda En Colombia A ver Ah clan chat Voy a crear clan Voy a crear clan Pero clan Members Member Barra clan Info Ahí Ahí estamos Tengo uno Logan Walker Barra clan Kick Logan Walker Este juego No es miembro De tu clan Logan Barra Walker Que hice mal Como se quiquea Gente Loco Mi nombre es Skoll A ver chat Dejame ver Como quiquea Este pibe Por lo menos Como se quiquea Gente Acá Barra Clan Kick Kick Logan Igual Quiere Expulsate El juego Bien A ver Voy a invitar A chicken Creo Chicken Está más chévere Ahí está Unete Chicken Ahí está Chicken Eh Rollo Eh Tengo que subir De nivel Si subo A nivel 3 Puede invitar Tres personas Y vale Si puedo Si puedo Si su aumento De nivel Puedo aumentar A nivel 3 Vale Ahí sorteamos Ahí sorteamos Las cosas Eh Bien Eh Aguanta la raja Roy Dice Jejeje Uh Loco Ese pibe Quiere morir Loco Esos chabones Quieren morir No sé por qué No me quede nada No No me quede nada No lo puedo creer Ay Perdón No Mataron A un india Loco Mataron A un india Chata Acaba de matar A un india Loco No lo puedo creer Pobre pibe Loco Soy nuevo En este canal Hola Yo estigo Bienvenido Me seguiste recién O qué Bien Cuidado Chate Cuidado Ah Chiquen Unita el clan Unita el clan Unita el clan Chiquen Oh Gracias bro Ok Este tiene Ok No Este tiene Ok 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 Ese está muerto A ver Alguien me empujó Loco No sé quién es Tiene un color azul Ahora lo mato No me invitaste Creo Si te invité Chicken Poné clan 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 Join Deliver Necesito Necesito farmear Noche No tengo Muchas Noches No te voy a pegar Tranquilo Yo soy Amor y paz Pero la gente Quiere matarme También Bueno Me mateo uno Wey Está chisteado Qué mierda Brother Le querés pegar Lo otro Y me pegaste A mí Ay Bien 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 Casi Lo mato Loco Ahí te invité A Chicken Ah Puse Kik Darab Soy Invite Dice Como demanda Todavía está En combate Ok Vaya Ya me des Está Aquí Te invito Bro Vamos a dar La vuelta A la gente Acá Nos escondemos Nos escondemos Chat No tengo Tuti Loco No tengo Tuti Me queda Nada Me queda Nada Tranqui No voy a morir Chat No voy a morir Lo prometo Ahí me está Aquí te invito Chicken Aguantame Ok Se tiró Poción de fuerza Creo que Le escuché tirar Esa poción de fuerza Al pibe Pero Mira lo que Me baja Loco Tiene espada Rusia ¿No? Gileo toda mi vida Y le pido chat Gileo toda la vida Mira Voy a dejar que me siga Voy a dejar que me siga Mira Gileo toda mi vida Y lo mato Lo hago correr Loco Miren Miren chat Miren chat Gileo toda mi vida Y lo hago correr Miren chat Miren Miren ¿Qué dónde está? ¿Quién pone Te le daña Como ratita Este Este pone Como ratita Toma La coche De tu madre Toma Gil ¿Quién pone Te la araña? ¿Quién era? No Era Roy Roy Lo siento Roy Ah No tenía nada Roy Pobre Roy Hijo de puta Es que Roy A mí te vas poniendo Te la araña Loco Te buscaste Era de España Dice No Roy Bueno Tenés Chile Roy Tenés Chile Roy Me regalas la espada La espada Que es España No España Va para aquí Tengo tres España Voy a hacer esto Ahí Esta la voy a guardar Hacemos esto Pico España Ahí estamos Y me voy a comprar Y me voy a comprar Un totem Me voy a comprar Un totem Bien Me voy a comprar Un totem Hay easter egg Sí Allá arriba Miren chat Ustedes farmean De acá Y suben acá arriba Aquí está el easter egg Te saltas todas las minas A Chile Vale Acá te subes A Chile De una Acá subes A Chile De una Gracias brother Ay brother No pero yo necesito Esto brother Gracias Bien Gracias De nada bro ¿Qué pasó? Franco Me unes a tu clan Ah chicken Gracias Por eso me acordaba Ahí te metí chicken Me voy a comprar Un totem Para tener Porque si no Me pueden matar En algún momento Y voy a comprarlo De esta manera Aquí No En esta Aquí no era Era en esta ¿No? Objetos Totem Tengo un totem Ya para sobrevivir Y ahora Voy a comprar Pociones de velocidad Y fuerza Que es Lo maté ¿De cuánto hit te maté? Bueno Ahí te daba poquita vida Igual Por eso lo maté De poquitos hits Pociones Voy a comprar Una de fuerza Y una de velocidad Y esta la voy a guardar En el PB Estas Estas limas ¿Qué es para trapear? ¿Qué onda bro? Hola verga bro ¿Y esto qué es? Oh Yo tengo muchos bloques Para mejorar cosas Pero no sé si me sirven La verdad ¿Qué me das por un totem? Y dos notch Me das Oh Te doy un spain Un kit de spain Full de kit de spain ¿Te sirve? Ya dale Vente a Espérame en la zona detrás De ahí te lleva el kit Chat Mientras tanto La gente que participó Por el kit México Ponga Ponga Mejor ponga uno Porque la gente pone mal México Ponga uno en el chat ¿Qué onda Estefana ¿Cómo estás? ¿Tienes mi server? No ¿Por qué me tengo Un kit de server bro? ¿Me vas a apagar bro? ¿Qué onda? ¿Dónde estaba el easter egg? Mira De la mina de madera Arriba Subía O sea Antes de llegar A la mina de madera Subía hacia arriba Por el filo casco golden Jalup Es que Francia No me sirve mucho A ver Déjame ver Ahora veo Que kit de Francia Ahora veo Que kit de Francia ¿Vale? Chat Para la gente Que tenga TikTok Y me quiera apoyar En TikTok también Exclamación TikTok Loco Subo tu contenido De los clips Que me sacan ustedes ¿Vale? Acá subo los clips Mira Este ya pegó 1400 Traí esta 500 300 Esto lo voy subiendo Hoy día loco Estoy subiendo los clips Que ustedes me sacan Así que El que quiera apoyar TikTok con un comentario Un like Se agradece mucho Exclamación TikTok A ver Exclamación TikTok Exclamación TikTok What? No tengo Exclamación TikTok Loco Really? A ver Ah ya está Acá subo todo Ah ya ha salido Ya 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 Bien El ganador del kit México Chat es El Nightbot Loco Listo chat Se acaban de perder el kit Porque Nightbot Lo va a reclamar Mira Exclamación IP Rápido Exclamación Nightbot Vamos Nightbot No se pasó Nightbot Ya Nightbot lo reclamó Cuaco Vamos Cuaco Decime que está Cuaco Es que la gente Está poniendo los comandos Rápido Vamos Cuaco Pasan Pasan Antony Cuaco Por favor Eh me dio Un espada chill Ah no me sirve Nada Espada chill Tampoco Ok Barra PB3 Yo no bro ¿Dónde está Roy? Roy Acá atrás Tarado Bien Roy Bien Roy Pulsa Ok Toma Yo no te la tiré No se La perdiste bro Yo no te la tiré Yo la agarré de vuelta Yo no te la tiré bro Pero yo la agarré de vuelta bro Te fuiste estafado bro Te la volví a tirar loco Pero tú no la agarras brother No brother Uy se petó Se petó el server chat Brother Pero agárrala bro Bien loco Cuaco Pasan Antony Cuaco Cuaco Dice Vuelvo a girar bro No juego Ni siquiera que alguien juegue Ah ok bro Chat Lo resorteamos el kit Porque no está el pibe Vale Dale Carlos Vamos Carlos Creo que Carlos si está loco A ver Carlos si está Vamos Carlito Carlos Esperame en un lugar Carlitos Voy a ponerme noche Voy a guardarme las noches ahí Y el tote me lo voy a poner acá Por las dudas loco Vamos Carlos Espérame en un lugar Carlos Si si Carlitos Carlos ¿Dónde estás Carlitos? Espérame en un lugar Carlitos Vamos Carlitos Vamos Carlitos Vamos Carlitos De una Carlitos Ahí está Más vamos Carlitos Ahí está Carlitos Bien Carlitos Que pro Carlitos Me puede unir al clan Si bro Pero tengo que matar gente Para tener más gente O sea para poder invitar más gente De momento me deja invitar a una sola persona Es la única cosa que no me gusta estelar Del sistema de clan No me gusta mucho Porque no se puede invitar a mucha gente Digamos Y eso es lo que no me gusta Si de caso le gana Se lo puedo regalar a alguien Si está conectado en el juego Si Si no Y eso es un hack bro Y esos hacks Y esa clase Hacks Explícame Dónde sacas esos hack brother Y esos hack chat Chat Alguien me explica esos hacks Alguien no es esa clase Cada buena Yo ando re open El server Que andas Mira el otro día Me donaron este kit Y el otro día Me donaron Partes china Creo que full china Y una espada rusia Y morí porque Se me fue el internet O sea corto la luz en casa Fui ando full a Estados Unidos Nah me estás cargando Pepe Pepe gato Pepe loco Pepe Pepe loco Sortear el otro kit Mejor Dale bro De una Vas a jugar a la modalidad de food Si Vamos a jugarla Vamos a jugarla El de Cuanto por la espada india Dime cuantas notch Quedas por 70 notch A la verga 70 notch Te doy una espada Japón Una espada alemana Te doy Por 70 noche Una espada 70 Mira desfile 70 ¿Te sirve? Cuoco Espada alemana En el nivel 70 Tú me das 70 notch Una espada en el nivel 70 Creo que es un buen Esta Estafa Dice ¿Cuál es el texture pack? Pone patito en el chat Brother Patito en el chat Y vas a saber el texture pack Y ahí te no me sirve Dice Lo sé brother Pero es lo que te puedo ofrecer Soy pobre Soy pobre Soy pobre Mira le voy a meter No Ni caga Toma aquí Espada en el ano Espada en el ano Espada en el ano Espada en el ano No Casi Casi Voy para el loco Ni cagando voy otra vez Patito en el chat Loco Y le va a salir el link De descarga Tiene acortador Si no quieren descargarlo Con acortador Vayan a mi discord Exclamación discord Y crean un ticket Y le van a pasar Sin acortador Pero el acortador Solamente le pasa En la publicidad Y ya está Hola mi amor Amor hermoso Hola amor ¿Qué andas haciendo baby? Bien loco Hoy me voy a hacer un directo De unas 3 horitas Capaz que 4 Ya vamos a ver que sale Loco Eh Ah que timbro Eh ¿Qué te pasa? ¿Por qué le pega? Desgenerado Cosador de menores Bien Ivan No tienes cabeza Usted ya te doy 5 notch Ah Sostina o sostina bro Sostina o sostina bro Sostina o sostina bro No sé si es tina Si no quieres morir No me veo Sorteo al kit me Obarlo sorteo Sorteo al sorteo Sorteo al sorteo Pero matenlo al otro Roy te voy a volver a matar Roy Ok team Ok team ¿Quién es team? No sé quién son team ¿Quién no? Ok Ok RKS RKS No son team Ok Ok Ay bro Ay bro Ay bro Ay bro Tranquila Brother No Pobrecito Bro Me invita al clan Tengo que subir Nivel 3 creo Del clan Para poder crear Otra A invitar a otra persona Pero pasame a ver si me deja invitarte ¿Cuántos likes para un beso? ¿Cuántos likes por un beso? ¿En dónde los likes? Ok Minas esmeraldas Creo que hay gente Ok Me rompieron toten Me llamo Ergen Hola Mini Me rompió toten Loco No me va a matar Loco Bien Bro También me agregas al clan Dale bro Ahora veo si los puedo invitar Yo los veo Vení Cagón 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 Ok Juan Gracias a la follow Michael Gracias a la follow Michael Vive al iba a morir En serio Es que yo no tengo cosas Pero para darte O sea Tengo poquitas Ok Bien El que te popea Tótem Tiene muchos kits Ope Tienes kit El de También Ah Este el chabón Ah Con razón Mira todos los que vienen Chate Chate Usted cuando juegan Le pasa estas cosas Como a mi Dígame si a usted Le pasa estas cosas Chate Alguien le pasa estas cosas Cuando juegan Chate Alguien le pasa estas cosas Loco cuando juegan Chate Me invita al clan Ahí te invito Juanchito A ver Te regalo algo Mira todos los que son Amigo Tranquilo Brode 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 Bien Eh Me invita Soy Dale Ahí te invita A España Dejame que los Baitee A los pibes Los baitee Los baitee Me fui a la mina Los baitee A los pibes Loco Los baitee A los pibes Muy bien Muy bien Los baitee Los baitee Loco Solo va Solo A vos Por ser Prodice Es que bueno La gente No se porque me quiere matar No se que yo les hice Brode Yo que les hice Que quieren matarme Brode Ya se que Bueno Si me van a subir El tiktok Los dejo matarme Los dejo clipearme Pero Y si yo los mato También Tienen que subirlo No sean cagones No vale Subir que yo los mato Hola Promater Bienvenido al directo Como esta bro Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Voy a poner telaraña Y voy a poner manzanitas Listo Ahora voy a comprar pociones Voy a comprar unas pociones Donde eran las pociones Allá Allá Dice No es necesario que se deje matar Sino que Pues Sería más rápido Subir de nivel Super Matando gente Ah Este el promater Que me mandó Gracias por la foto Viven en directo Chats Chats Le va a hacer El otro kit Loco Chats Me posviaron Totem Igual Chats Vamos Pongan dos en el chat Si quieren un kit México Te ayudo para de una Bro Pero me agregas al campo Ah Voy a probar si puedo invitar Pongan dos en el chat Si quiero un kit México Barra A ver Mati Está conectado Mati No Doctor A ver Barra Clan Invite Ahí te invite Waltz Únete Voy a invitar A A Roy A ver Roy Únete Te dejo unirte Quiero ver Si los dejo unir Barra Clan Te doy Cinco No es por Cabeza Australia La adora La oferta Cabeza Australia Pero tengo La cabeza Canadá Que ve mejor Ya A ver Pongan dos en el chat Loco Dos en el chat Los que quieran un kit Dos en el chat Chat Por favor Estoy aquí Para sortear No, no Tranquilo No te hagas problema Bro Juegos artificiales Sacar Bien Los juegos artificiales Me sirven una banda Loco A ver chat Vamos a Tengo totens Manzanas Quiero matar a alguien Loco Dos en el chat Loco Ahí les corto el kit Loco Voy a matar aquí Se consigue uno aquí Cinco noche Un totens Tentadora Tentadora Loco Ah Este es mi clan Loco Ok Tiene cosas chinas Ese no Mejor no Era broma Bro Si te peleas Pero solo Ya me envolvieron En telareña Y todos los puercos Dios No pueden bajar tanta vida Loco Cómo bajan vida Los pibes Loco A ver Unirte a mi clan Roy Confírmame Porfa Ok Bien Ok Soy yo Soy yo Quiero Suerte Dale bro Dale bro Dale bro Ok Voy a farmear un poquito No mames Bueno Vale Bien Chal ¿Por qué me buggeo así loco? ¿Me buggeo loco? ¿Ves la puta espada loco Que me hace ese bug loco? ¿Me buggeo así O es la espada loco? ¿Dónde está el otro? Ah Team Team Sorry Bro Sorry Eh Yo me buggeo otra vez Güeh 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 Creo que es el que tiene la mejor espada ¿No? Ok Ok team Team bro team ¿Quién es tu? Dropeado Ok Este ¿Quién es? A ver Ok Tengo que saber los nicks de ustedes Arquaz Ok Tengo que saber sus nombres chat Porque si no No sé a quién les pego Este es chicken Ok Chicken Bien Ok Dropeado Ah No sé quién Este era quién Perdón Este es No sé cuaco No sé cuaco Creo que es Y este pro master Ok Bien Team chicos Ustedes Ustedes Nos defendemos entre nosotros Hola ¿Cómo estás? Nos defendemos entre nosotros Para que no nos Para que sobrevivamos Y si conocimos kit Bueno pues Si aprovechamos de matar a alguien Al toque Lo matamos ¿Vale? ¿Vale? Pega los kit No le pego un kit Amigo No le pego un kit No le pego un gol No le pego un gol No se pegamos un gol Pero Eso es el pro Eso se llama Me saluda Armando Un saludo ¿Cómo estás? Vale Ahí le sorteo Ahí le sorteo Ahí le sorteo Ahí le sorteo El kit El sorteo El kit Y que ven Que farmé Esto Nos cagamos A piña Ahí bro Ok ok Sorry bro Gracias por las pociones Bro Me sirven Tú no eres Así Tú eres Tú eres Aguaco Bien Tú no eres Steam Bro Ok Tú no eres Tú no eres Steam Bro Ok Hermano Me da miedo Pepearte Con tanta gente Es que Eso me pasa a mí No puedo pelear con gente Porque la gente Me espaldea Ya morí tres veces El primer día que jugué aquí Me morí así Reté a pepe a gente Que era buena Y me espaldearon así Y me morí Perdí una banda de kits Bro Estoy yo Al que le andas Pegando Si 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 Hacen Pero si es verdad Es mucha gente Nos puede espaldear Y podemos morir Tanto tú como yo Podemos ser los mejores Pero nos espaldean Nos ponen telaraña Nos agarran Todos los que están Alrededor nuestro Nos hacen pija bro Pero bueno Es lo que hay Me acaban de regalar Un pantalón De Estados Unidos Lo madre que lo parió Gracias brother Gracias 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 No mami ¿Y esto qué es brother? Me está regalando bloques No mames Un pantalón india Brother La madre Tú no serás el más rico ¿No? Ah no Te pantalón Era mío Gracias brother Mira te comento El otro día Me regalaron Pull China Y una espada Rusia A ver Voy a salir ahí A esculta Eh Shadon A ver ¿Dónde está Ox? Ox ¿Dónde está Ox? Vente Bien Ox Entramos loco A ver Este chabón Me quiere regalar Más cosas A ver A ver Gracias por el follow Chicos Hola Suiza Hola Mira la espada Anda la verga Bro Me regaló Tres espadas india Loco Shad ¿Quieren una espada india Shad? ¿Quieren una espada india El sorteo? Corea Gracias brother Shad Quiero una espada india La verga Bro Este pibe Está loco bro Gracias guacho No mames Loco Canadá Canadá Ya Canadá Suiza Australia Acá Gracias bro Gracias bro Ahí lo veo bro Gracias bro Como forma de pago No me queda de otra Te voy a pagar así bro Chat Les viene un sorteo Loco Sorteo de espada india Loco Pongan Eh Que van david Como estas Hasta ya me ponzo Para el partner Bro Esta semana Me dan el partner Amigo Gracias a dios Como está siendo Re linda Loco Mucha tiktok Muchos videos Youtube Discord Stream Todos los días Nuevo año Creo que esa es la ventaja Loco Chat Pongamos en el chat India Con minúscula El que no ponga Con minúscula No participa India con minúscula El que no ponga India Con minúscula No participa Porque no No le sale acá Tienen que poner India con minúscula Chat Porque si no No salen Por favor Vale No le sale Loco Gracias guacho Por la donación Brother India No Tú no participas Chile No Vea Vamos loco India Loco Con minúscula Espera Espero ganar Les deseo suerte Loco Tengo mucha espada India Mañana le voy a sortear Otra espada India Lo prometo Vale chat Mañana le voy a sortear Otra espada India Gracias Ox ¿Cómo se llamaba Ox? A ver Ox Era con E0 Ox Now Se llama Now Listo Gracias Ahora por la donación Brother Para el chat Más que nada Para el chat Porque para mí Ya tengo cositas Digamos Y a mí me gusta Regalar cositas El chat Así que muchas gracias Vale chat Vamos chat Tienen que poner India Así India Ahí está El que ponga India Se lleva Una espada India Loco Y si lo anunció Que pase El anuncio A ver Va a poner Sorteo Espada India Ahí estamos Go A ver si salió Ahí está Hola Lima Perdón por la tardanza Liró ¿Qué ando? Liró Nada Liró Todo tranqui ¿Cómo estás tú amigo? Bienvenido en el directo India ¿Cómo que? De un nariz contra mis bolas Brother Chat Escucha Necesito que la gente Me responde el sorteo En 10 segundos El ganador Tiene que responder En 10 segundos El Iván Entonces si me acepta Las partes de Francia Por las Golden Es que no sé brother Es que yo también Ando jugando ahí Loco Por eso Chat Escúchame esto Comenta en India Y tienen 10 segundos O sea Cuando yo del ganador Y salga un ganador Tiene que poner Cualquier palabra Loco Cualquier palabra Para reclamar el premio Cualquier palabra ¿Vale? Para reclamar el premio Tienen 10 segundos Nada más Para reclamar el premio ¿Vale? Déjame ver una cosa En Discord Por favor Déjame ver Una cosita en Discord Por favor Papus Ahí estamos Ahí está Bien Listo chat Bueno El ganador De la espada india Chat Mire para la gente Que llegó Le voy a mostrar Me regalaron recién 1, 2, 3 Lo que Me regalaron 4 Espada india Pero yo tenía Yo tenía una más Yo tengo 6 espadas indias Y tengo un Corea También para sortear Pero esa la voy a sortear Después Vamos a sortear un india Y mañana Les voy a sortear más cositas ¿Vale? Así tienen para cosas Bueno Les doy 10 segundos El ganador ¿Cuánto tiempo harás hoy? Y mira La verdad que Me gustaría ir a editar ¿Pero pelear na tu verdad? ¿Vale?